Dios te salve, Patria Sagrada En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende La religión que nos consuela, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro En tus campos ondulan doradas espigas Con tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma al reprendor del cielo Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela Infunda tu santo amor Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan, mexan, tamar, tarik, destechan, guau, dulce guau, ipan Muxuntegu, ipan, degeman, paniguelis En otra acción conjunta entre policía y fiscalía se ejecutan más de 170 órdenes de captura En cuatro departamentos del país Empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos Piden remover a Apolón y Otobar un nombramiento que consideran inconstitucional Titular de obras públicas explica en comisión legislativa Detalles de la mega autopista que sustituirá a la carretera Los Chorros Plan de vacunación de El Salvador llega a los 100 días Con más de 1.832.000 personas inmunizadas contra el coronavirus Además, todo está listo para la realización del campeonato mundial de surf Que se disputa desde mañana en las costas de la libertad Iniciamos con la información La Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General de la República Continúa realizando operativos durante la noche y madrugada Para capturar mediante órdenes administrativas A más miembros de estructuras criminales que atentan contra la vida e integridad De las familias salvadoreñas 175 órdenes de captura fueron giradas por el Ministerio Público E inmediatamente el equipo operativo de la PNC y Fuerza Armada Se trasladó hasta el lugar donde se encontraban los presuntos criminales Los detenidos en su mayoría pertenecen a grupos de pandillas A quienes se les adjudica incluso más de un delito grave Con los cuales se van a resolver 47 casos De estos 47 casos hay entre los más importantes Homicidios, privaciones de libertad, desaparición de personas Feminicidios, limitaciones a la circulación Las acciones se llevaron a cabo de manera simultánea En los departamentos de la Libertad, La Paz, San Vicente, Cuscatlán y Cabañas Bajo el denominado Operativo Escudo Regional Solo en la libertad en este momento se están ejecutando una cantidad considerable de registros Y se están impactando las estructuras criminales que operan en este sector Dicho operativo tiene como objetivo además trabajar en coordinación con los países de Honduras y Guatemala Para tener un mejor control del accionar de estas estructuras Y reducir así los índices de criminalidad Es un trabajo bien coordinado que se ha venido planificando Se ha realizado un trabajo juntamente con la Policía Nacional Civil para dar este golpe Las detenciones son el resultado de más de seis meses de investigación Por parte de los equipos de inteligencia del Gabinete de Seguridad Y las acciones forman parte del Plan Control Territorial Isabel Ramos, Noticiero El Salvador Y las acciones ejecutadas por autoridades de seguridad del país han sido efectivas Muestra de ello es la detención de varios sujetos Que por años se encargaban de sembrar el temor en la población Gracias a la gestión del presidente Nayib Bukele Con la ejecución del Plan Control Territorial Se ha garantizado la tranquilidad de los salvadoreños Sin más información sobre el trabajo policial Tras los operativos realizados recientemente en algunos municipios de San Salvador Se han capturado a 25 sujetos acusados de diferentes delitos Hoy fueron presentados por las autoridades El Plan Control Territorial ha demostrado con reducción de cifras de homicidios la eficiencia Para estos resultados, la Policía Nacional Civil ejecuta operativos constantes Para capturar a los homicidas Esta semana se han realizado más de 20 capturas En tres municipios del Departamento de San Salvador Y hoy fueron presentados por las autoridades Estamos presentando este día a 25 personas Por diferentes delitos en las operaciones que se están ejecutando En todo el municipio de Soyapango, San Martín e Ilopango Entre los sujetos capturados se encuentran pandilleros acusados de homicidios Y organizaciones terroristas Tres órdenes por homicidio, violación, agresión sexual, estafa, estafa agravada, extorsión y privación de libertad En los operativos de investigación que se realizan en la delegación de Soyapango Además se encuentran investigando a más sujetos que residen en algunas colonias de estos municipios Todas las investigaciones son lideradas por la Fiscalía General de la República En coordinación con la Policía Nacional Civil En las investigaciones, sobre todo en las colonias San Ramón, San José, Guayacán, El Limón, Monte Blanco Que estamos operando de manera permanente Estas acciones se realizan de manera constante en el marco del Plan Control Territorial Para llevar tranquilidad a las familias salvadoreñas Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador El ministro de la Defensa Nacional condecoró a los elementos del cuerpo castrense Que por diversas acciones se han destacado en labores dentro y fuera del territorio salvadoreño Pasando revista a las tropas El ministro de Defensa Nacional y todo el alto mando de la Fuerza Armada Convocaron a los oficiales y tropa Para recibir medallas de reconocimiento a diversas acciones desarrolladas por sus integrantes Entre ellos, a todo un contingente que opera la unidad de helicópteros de combate Que prestó servicio internacional en la República de Malí Situada en África Occidental Se reparte una, señor ministro Listo, señor ministro Comandante de la Unidad de Héroes, señor ministro Todas las acciones que ustedes realizaron en esos contingentes Han hecho merecedores a los salvadoreños Del reconocimiento de las Naciones Unidas Por ese excelente trabajo en beneficio de la paz mundial Dentro de las medallas figura la de los pilotos destacados Que participaron en misiones de entrega del paquete alimenticio PES Y rescate en Guatemala Debido a la destrucción causada por los huracanes Iota y Eta Unidad de detención Y de hecho, esa medalla les fue impuesta Por un alto representante militar guatemalteco en El Salvador Descate y ayuda humanitaria en la hermana República de Guatemala Poniendo en práctica sus habilidades y destrezas Que los caracteriza como pilotos del glorioso y prestigioso Escuadrón de Helicópteros Pero adelantarles que esperamos Que en el mes de agosto del presente año Contar con cuatro helicópteros MD-500 Los cuales van a reforzar la misión Que están cumpliendo los salvadoreños allá en Mali 121 medallas entregadas en tres categorías Que resumen el valor, la entrega y el compromiso con su patria Héctor Peñate, Noticiero El Salvador Representantes del Sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Solicitan que la Sala de lo Constitucional Emita una resolución respecto a la demanda de inconstitucionalidad Presentada por un abogado salvadoreño En contra del Procurador Apolonio Tobar Contra la elección de José Apolonio Tobar Existe una demanda de inconstitucionalidad Esta radica en que la Asamblea Legislativa anterior Realizó llamamiento de diputados suplentes Para sustituir a otros legisladores Y no a sus titulares Para el nombramiento del Procurador Incluso, Arena bloqueó a uno de sus diputados Y en su lugar votó una suplente La elección de Tobar fue un arreglo Entre Arena y el FMLN Ahora el sindicato se suma a esta petición Ante la Sala de lo Constitucional Y declare cuál es la situación definitiva del señor Apolonio Tobar Porque nos interesa que la PDDH cumpla completamente y con soltura su mandato constitucional Señalan que las acciones del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Contradicen la naturaleza de la institución No ha tolerado casos de violencia contra las mujeres De jefaturas que él ha colocado Está contratando personal de cuotas partidarias Por ejemplo, una de las contrataciones recientes Es que contrató al hijo de la exdiputada Norma Guevara También lamentan el silencio y el desinterés de Tobar En atender las demandas de la población La institución no se pronuncia No actúa Mucha gente se siente como abandonada en el tema de derechos humanos Y por otro lado se está manejando Una imagen negativa de la comunidad internacional A Apolonio Tobar también se le cuestiona su vinculación política con el FMLN Una resolución de la Corte Suprema de Justicia Establece que los aspirantes a este tipo de cargos No deben tener vinculaciones partidarias Lorena Martínez, Noticiero El Salvador Gracias Lorena Y una serie de indicios de corrupción Fueron encontrados por los integrantes De la Comisión Especial que investiga Los fondos otorgados a organizaciones no gubernamentales Por parte de la Asamblea Legislativa Vea La diputada de la bancada CIAN, Alexia Rivas Detalló que algunas organizaciones sin fines de lucro Recibieron entre 7 y 10 millones de dólares Por parte de la Asamblea Legislativa Hemos podido encontrar una serie de indicios de corrupción Tal cual nosotros también ya lo habíamos denunciado en su momento Explicó que hasta el momento no tienen detalles sobre cómo usaron los fondos Y destacó que estos hallazgos están vinculados directamente a exlegisladores Nosotros los salvadoreños no nos dábamos cuenta De cómo los diputados nos ocultaban esa información Porque en el Pleno Legislativo únicamente levantaban la mano Aprobaban los presupuestos generales de la nación Pero el pueblo salvadoreño no sabía realmente a dónde iba ese dinero En los próximos días esperan juramentar a los abogados penalistas Que apoyarán a los integrantes de la Comisión Especial para Investigar Fondos Otorgados a ONG Vamos a juramentar a los abogados penalistas que nos van a acompañar Porque ya tenemos suficientes pruebas que aportan y robustez en este proceso En el 2007 reformaron el artículo 70, inciso 2 Del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Habilitaron la omisión de la lectura del presupuesto, entre otros Esto conllevó a que el Pleno Legislativo aprobara Y votara por el desvío de fondos de manera oscura Vulnerando los principios de máxima publicidad y discusión Sara Méndez, Noticiero El Salvador La Alcaldía de Zaragoza tiene tres auditorías en marcha Que ya han detectado una serie de irregularidades Conversamos con el alcalde y nos cuenta sobre el trabajo Durante las primeras semanas de gestión La Alcaldía de Zaragoza fue recibida con una deuda que ronda el millón de dólares Y sin energía eléctrica, detalló el nuevo alcalde César Godoy Quien con 28 días de administración ha iniciado con el trabajo por la población Ahora tenemos una bolsa de trabajo que funciona Tenemos una plaza digna Las cosas están cambiando en Zaragoza Hace unos días nos juntamos con la empresa de Tropigas Y nos dijo que viene una planta de gas líquido para Zaragoza Con una inversión de un millón de dólares Donde vamos a generar 250 empleos indirectos Y 200 empleos directos Dentro de la municipalidad ya han identificado una serie de irregularidades Entre ellas, plazas fantasmas y mal uso de los fondos públicos Por ello, se encuentran en marcha tres auditorías Entre esas son aforense Habíamos pensado que iba a ser de tres semanas Las auditorías todavía siguen Se han encontrado demasiados hallazgos Entre los cuales la planilla estaba demasiado inflada Ya que se pagaban demasiados favores políticos Aparte de eso, una deuda de 400 mil dólares Totalmente ilegal la deuda Se robaban hasta los fondos de la colecturía Los hallazgos e irregularidades serán presentados Ante la Fiscalía General de la República Detalló el alcalde Que además nos comparte Algunos de los proyectos Que vienen para este municipio Un verdadero centro de vigilancia Que sirva de apoyo Para el plan control territorial Vamos a tener agentes de acuerdo metropolitano del CAM Para el ordenamiento municipal Y aparte es una noticia que me llena de mucha alegría Que vamos a contar con nuestra clínica municipal En los primeros 100 días Una clínica municipal de primer mundo El alcalde César Godoy cerró el mes de mayo Su primer mes al frente de la municipalidad Celebrando a las madres Marisela Núñez Noticiero El Salvador Y también le cuento que el ministro de Obras Públicas Llegó a la Comisión de Hacienda De la Asamblea Legislativa Y esto para plantear un importante proyecto Que beneficiará a más de 60 mil personas Que transitan por la carretera Los Chorros Se trata de un viaducto Que contará con 8 carriles Y agilizará el paso por la zona El principal objetivo De la visita del ministro de Obras Públicas A la Comisión de Hacienda Y Especial del Presupuesto Fue para exponer un importante proyecto Que permitirá agilizar el paso vehicular En la carretera Los Chorros Según el titular del MOB El Salvador contará con una obra De infraestructura vial La cual será la más grande En los últimos 30 años Y tendrá un impacto económico positivo Pero otra es por la ingeniería El tipo de tecnología Que se va a tener que implementar Que nunca se ha hecho en nuestro país Y que ahora la van a tener que realizar Las empresas que resulten adjudicadas El ministro Rodríguez detalló Que se construirá un viaducto elevado Y se ampliará a 8 y 6 carriles De carretera Panamericana Según el informe Se contará con pasos peatonales Y ciclovías Para beneficiar a todos los salvadoreños Además se reducirá el riesgo de derrumbes Que está latente En la carretera Los Chorros Solo en los últimos años Se han registrado Aproximadamente 130 El Ministerio de Obras Públicas Junto con Fuvial Invierten cerca de 8 millones de dólares al año En estar interviniendo la carretera Por los diferentes derrumbes que se dan Yo creo que muchos han visto Que cada vez que llueve Se dan derrumbes El diputado de Nuevas Ideas William Soriano Dijo respaldar la obra Al ser un importante proyecto Esta ampliación se construirá Desde la zona de Las Delicias En Santa Tecla Hasta el Poliedro Tenemos el resultado De un estudio serio Para resolver una problemática No para los siguientes 20 años Sino para muchos años Y la solución ha sido Un viaducto A 8 carriles El ministro de Obras Públicas Dijo que esta obra Beneficiará a miles de personas Que habitan en la zona Y a más de 60 mil Que a diario Transitan por esta arteria Edgar García Noticiero El Salvador El Salvador es sede Del Mundial del Surf Que iniciará este sábado Lo funcionando El gobierno del presidente Nayib Bukele Tras recorrer la Bocana Y el Sunsal Declararon que todo está listo Para que se desarrolle Este evento deportivo De talla mundial Señores y señoras Llegó el momento Esperado por todos Luego de recorrer La Bocana Y el Sunsal Los funcionarios Del gobierno Del presidente Nayib Bukele Declararon que todo Está listo Para que Sor City Desarrolle El Mundial de Surf El Salvador Ha cumplido su objetivo De albergar De la mejor manera posible Este torneo Que como saben Todos ustedes Otorga las últimas 12 plazas A los Juegos Olímpicos Definitivamente Ha sido Con una sola visión Demostrarle al mundo Que El Salvador Es un buen destino Para hacer este tipo De eventos Esta competencia De talla mundial Otorgará plazas Para clasificar A los Juegos Olímpicos De Tokio 51 países 256 surfistas Aspiran A 12 plazas Disponibles Brian Pérez Es el surfista En el que El Salvador Ha concentrado Su esperanza Y entrenado muy fuerte Para este evento Estamos en casa Y nada Con la ayuda de Dios Todo es posible Y yo creo que si Vamos a tener una plaza Y si Dios quiere Muchas más Esperamos uno O más de uno Ojalá Así sea Tenga Y oculte Una de esas plazas Hacia los primeros O la primera edición Que el surf Participara En unos Juegos Olímpicos La asociación internacional De surf Reconoció la apuesta Y el impulso Que el presidente Nayib Bukele Ha brindado A este deporte Si bien el surf Ha desarrollado lugares En México En Bali En otros países De Centroamérica De Europa Francia tiene una costa Que le dicen La California De Europa Porque es Donde está todo El centro Del surf europeo Pero hacerlo Con una política Coordinada Del gobierno Bien fondeada Bien planificada Es una novedad Y yo creo que Según la ministra Morena Valdés Mediante este evento Se pretende posicionar Aún más a El Salvador Con todos sus atributos Demostrarle al mundo Que El Salvador Es un buen destino Para hacer este tipo De eventos Que somos Uno de los mejores países Para surfear Pero no solo Para surfear Sino que para visitar Todos nuestros destinos Turísticos Para invertir Y por qué no decir Para planear Vivir en este país El evento deportivo Será inaugurado Este estábado Y finalizará El próximo domingo 6 de junio El trabajo Y el compromiso Del gobierno Del presidente Nayib Bukele Sigue posicionando A El Salvador Como un referente A escala internacional Y ahora con la Organización del Mundial De Surf En la playa El Zuzal Edgar Jurado Noticiero El Salvador Y la publicación De la revista Travel Leisure Ha retomado Aspectos Importantes En la transformación Que El Salvador Está teniendo Y que lo proyectan Como uno de los países De la región Con un gran potencial Para el turismo La apuesta del gobierno Mediante su programa Surf City Y otras acciones Complementarias Están acaparando La mirada del mundo Esta revista Especializada en viajes Destaca en su publicación Que el país Está teniendo un cambio Un cambio bienvenido Ya que El Salvador Ha luchado En décadas anteriores Para atraer a cualquiera Más allá de sus fronteras Pero las cosas Están cambiando Para un pequeño país Y el mundo Está tomando nota Los problemas Los problemas Que por años Bloquearon el camino Del desarrollo Para El Salvador Están siendo removidos La revista señala Que uno de ellos Son los niveles de pobreza Que han disminuido Según el Banco Mundial Pero el cambio más rotundo Ha sido la reducción De homicidios Que en 2020 Cayó 62,5% En comparación Al 2019 Un hecho atribuido A los esfuerzos Del gobierno Para contrarrestar La violencia De pandillas Destaca además Que el crecimiento Del turismo Ha sido gradual Y que el principal motivo Es el surf Debido a las características Propias de las costas salvadoreñas Como su cercanía Para llegar El clima Y las olas Generan condiciones Distintas Y que le dan ventaja Sobre otras de la región El Salvador posee Más de 300 kilómetros de costa Entre algunas De las más visitadas En el departamento De la libertad Son el Sonte El Tunco Punta Roca El Zunzal Y el Majahual Entre otros A eso se suma La inversión significativa En los pueblos Que las rodean Principalmente Las relacionadas al surf Incluso se construyó Una nueva carretera Que conecta San Salvador Con la costa Lo que facilita A los visitantes Llegar rápidamente Desde el aeropuerto A las playas Varios hoteles De rango medio A lujo Han aparecido Junto al agua Incluso Casa de mar Y Palo Verde Hotel Una propiedad Boutique en el Sonte Que se enfoca En la sustentabilidad En 2017 Puro Surf Un hotel Y academia De rendimiento Que trabaja Con surfistas Principiantes Hasta profesionales En su técnica Abrió sus puertas En el Sonte Se trata De un complejo Con vista al mar Un país Con tanta riqueza Natural Y apuesta Por el desarrollo Mediante el surf También cuenta Con la reputación De tener Los mejores surfistas Del mundo Entre ellos A Katherine Díaz Conocida como La reina de la Bocana Quien falleció A sus 22 años Cuando fue golpeada Por un rayo Mientras entrenaba Para el primer mundial De surf A realizarse en El Salvador Los ESA World Surfing Games Son nada menos Que un clasificatorio Para los Juegos Olímpicos De Tokio Lo que denota La oportunidad Que se abrió Para este país En transformación Constante Con la apuesta Por abandonar El pasado De estancamiento Social y económico Para ser referente A niveles Que quizás Nunca antes Habían sido pensados Daniel García Noticiero El Salvador El ministro de Obras Públicas Explicó el motivo Por el cual Se ha cambiado La ruta Por la que transitarán Los vehículos de carga En los próximos días Del 28 de mayo Al 7 de junio Este transporte Circulará Por la carretera Panamericana Y no por la carretera El litoral Esto con el objetivo De agilizar el paso Para quienes visitan Surf City En las costas De la libertad La medida Obedece al desarrollo Del Surf City El Salvador Issa World Surfing Games 2021 Esos son los días En los cuales Se va a cambiar La ruta Ya el transporte De carga No va a circular Por ese tramo De la carretera Litoral Desde el Obispo Hasta el Sonte Sino que Va a circular Por la carretera Panamericana O se va a poder Desviar por otros tramos O por otras rutas Alternas Que están En la carretera Litoral Y bueno Por su parte La dirección general De aduanas Anunció la suspensión Temporal De la ruta Fiscal El litoral Durante el desarrollo Del evento Internacional Surf City En El Salvador Todo se prepara Para el desarrollo Del Surf City El Salvador Issa World Surfing Games 2021 La dirección De aduanas Junto al Viceministerio De Transporte Informaron Sobre algunas Derivaciones De la ruta Fiscal Con ello El transporte De carga Tendrá suspendido El paso En la carretera Litoral Desde el tramo De San Luis Talpa Hasta el desvío De la carretera Sonsonate Desde este viernes 28 de mayo Hasta las cero Horas De lunes 7 de junio Esto es para Tránsitos Internacionales Y nacionales No van a poder Circular Saliendo De la achadura En el tema De los tránsitos Hacia el amatío Por dicha Dicha carretera Únicamente Circularán Medios Vehículos No de transporte Pesado Ni carga Sino que De particulares En su mayoría La única ruta Habilitada Para tránsito Internacional De aduanas Hachadura Amatío Y viceversa Será la carretera Panamericana En diferentes puntos Entre ellos El desvío San Carlos Carretera Panamericana A San Miguel San Rafael Cedros San Martín Apopa Sitio del Niño Sonsonate Y aduana La achadura Está habilitado El dispositivo En el cual Participan Más de 50 Gestores De tránsito Y un número Similar De personas De la Policía Nacional Civil Para poder Garantizar Que las playas Y el tránsito Sobre el litoral Se mantenga Libre de vehículos Pesados La ruta fiscal Carretera Litoral Será habilitada Nuevamente A partir De la medianoche Del 8 de junio Maricela Núñez Noticiero El Salvador La situación De las MIPES Y el reducido Acceso a crédito Que estas tienen Preocupa al gobierno Y a la asamblea Con este fin Ambos órganos Han iniciado Una serie De diálogos Para mejorar Las condiciones De este sector Que por años Fue olvidado Parte del trabajo Articulado Entre el gobierno Y la nueva asamblea La ministra De economía María Luisa Jallem Expuso ante La comisión Financiera El trabajo De su cartera Y el acceso A la banca De las micro Pequeñas Y medianas Empresas Al menos Al menos El 25% De nuestras Micro Pequeñas Empresas Identifican La falta De acceso A financiamiento Como un obstáculo Para su desarrollo La micro Pequeña Empresa Que sabemos Que representa No tiene acceso A productos Y servicios Financieros Adecuados La funcionaria Expresó Que en las Próximas Semanas Se presentará Una serie De reformas Para garantizar El acceso Al crédito Y reducir La tramitología A las micro Y pequeñas Empresas Las reformas Que vamos A estar Presentándoles Para su Consideración Por una parte Facilitar El acceso A poder Invertir Facilitar Todos los Trámites Y requisitos Para el desarrollo De actividades Productivas Incentivar El establecimiento La operación Y el crecimiento De las empresas La bancada Cian Está comprometida Con los sectores Que durante años Han estado olvidados Por anteriores Gobiernos Y diputados La apuesta Es generar Oportunidades De acceso Al crédito Para los Emprendedores Salvadoreños Sobre todo En el contexto De la pandemia De COVID-19 Que afecta A la economía A nivel mundial Sabemos De que hoy Si existe Esta relación Entre la nueva Asamblea Legislativa Y el Ejecutivo Así que Estoy segura Que vamos a trabajar Justamente Para ese 70% De la población Que aún no tiene Acceso Al financiamiento De nuestro sistema Financiero Las oportunidades Para ellos Lleguen Pueden ser Créditos Para mi primer Negocio O para un Emprendimiento O sea Se puede trabajar De esa manera Orientados Al mismo objetivo La Comisión Financiera Recibirá En la próxima Sesión De trabajo Al presidente De Bandesal Juan Pablo Durán Para profundizar En la situación Actual Del sistema Financiero Y el apoyo Que esta institución Brinda A los salvadoreños Tatiana Funes Noticiero El Salvador Y en el seno De la Comisión De la Mujer E Igualdad De Género Los diputados Dieron espacio A la ministra De Desarrollo Local María Chichilco Quien les llegó A explicar El trabajo integral En pro de las mujeres Que hace la cartera Que preside Que esa invitación Se debe A la gran gana Que tienen ustedes De apoyar Nuestros Nuestras iniciativas Para mejorar La vida De todos los salvadoreños En este caso En esta comisión Específicamente De las mujeres ¿Verdad? Y que respiramos Pues En este nuevo momento Que estamos viviendo Una forma De De gobernar Diferente Con la propuesta De ley especial Transitoria Para la regularización De lotificaciones Y parcelaciones Para uso nacional Se otorgará Seguridad jurídica A 350 mil familias La Comisión De Obras Públicas De la Asamblea Legislativa Aprobó el dictamen Favorable Y será elevada A la votación En la próxima sesión Plenaria Esta solicitud Ya había sido conocida Por la anterior Legislatura Que al igual Que otros proyectos No logró eco Para ser discutida Dejando a 350 mil familias Desprotegidas Estuvimos Constante Llamándolos Pidiendo audiencias Que cuando nos iban A llamar A la Comisión De Transporte Vivienda Y Obras Públicas Pero no tuvimos Respuesta En ningún momento Entonces El paso Dado por la nueva Asamblea Legislativa Permitirá que 1.5 millones De personas Tengan la tranquilidad De vivir en casa propia Este beneficio jurídico Trasciende al ámbito social Dijo la titular Michelle Sol Tener un recibo En el que tiene Tu nombre Tu apellido Te da identidad Te da raigo Te da seguridad Te da orgullo De que esa propiedad Es de tu familia Entonces esos son Los cambios Tanto legales Como sociales Que desde el gobierno El presidente Bukele Estamos haciendo Para las familias Salvadoreñas La ley garantiza Que las empresas Lotificadoras No vulneren A los compradores Y que cumplan requisitos Para poder trabajar Seguridad Que no sean Lotificaciones De alto riesgo Que tengan acceso A servicios básicos Como agua Y energía eléctrica Y que tengan acceso A transporte público Son tres características Que nosotros queremos Que sean básicas A la hora De lotificar Un proyecto El dictamen Será llevado A votación De las fracciones Legislativas En la siguiente plenaria Lorena Martínez Noticiero El Salvador Y otra de las comisiones Que también se reunió Con representantes Del Ejecutivo Es la Comisión de Educación Los diputados De esa mesa de trabajo Escucharon el detalle De cómo se encuentra El sistema educativo Del país La Comisión de Cultura Y Educación Recibió a la titular Del ramo Carla Ananía De Varela Quien llegó A explicar A profundidad El trabajo De la institución Y las necesidades Que existen Para mejorar La calidad educativa Un área Que fue descuidada Por los anteriores gobernantes Si el tema De la educación Es de todos Fuera Las manos De la política Partidaria De la educación Pero sí La política pública Vamos a trabajar Por política pública Y es lo que Desde un principio Nos propusimos Y desde un principio Pues yo manifesté La titular Destacó los esfuerzos Realizados por el gobierno Del presidente Bukele Entregando computadoras A los estudiantes Y la capacitación docente Para garantizar La continuidad educativa Así como reducir La brecha digital Hemos avanzado Y a pesar de la pandemia Hemos caminado Y hemos utilizado La pandemia Como una oportunidad No como una limitante La funcionaria Agregó la necesidad De créditos Para financiar La infraestructura escolar Además Detalló los avances De la política De primera infancia Impulsada por el despacho De la primera dama Que cuenta con el respaldo De la bancada Cian Que en la última plenaria Ratificó Dos créditos Para el rubro Estamos invirtiendo En la primera infancia Estamos invirtiendo Para que todos estos niños El día de mañana Sean personas Con mayor índice De productividad En la sociedad Y por ende Puedan generar Mayores ingresos Para ellos Y para su familia Y poder generar leyes Que estemos de acuerdo Las dos partes Porque de eso se trata De hacer leyes Que realmente Vayan a cumplirse Y que vayan En beneficio Del sistema educativo De nuestro pueblo En las próximas semanas La ministra de educación Podría presentar solicitudes Para el financiamiento De mejoras De la infraestructura escolar Tatiana Funes Noticiero El Salvador Reducir la vulnerabilidad De los municipios Durante la época lluviosa Es el objetivo Que se busca Con las comisiones Municipales De protección civil Por lo que El sistema nacional De protección civil Sigue organizando A la población En materia de prevención Y limpieza Los 300 caseríos Y 25 cantones De Izalco Se sumaron Al plan invernal 2021 Que comprende La limpieza De los municipios Para reducir los riesgos De inundaciones O deslaves Durante la época lluviosa Generados Por el estancamiento De basura Durante nueve años No existió Una comisión Que en verdad Trabaje y vele Por salvaguardar La vida De los izalqueños Así lo aseguraron También los habitantes Quienes agregan Que la limpieza Fue uno de los temas Ignorados Por las administraciones Municipales Anteriores Cuando estaba el alcalde Alfonso Guevara Nosotros varias veces Fuimos a poner la denuncia Para que vinieran A arreglar acá Porque a nosotros Nos afecta el mal olor Porque nosotros Vendemos almuerzo A mediodía Se siente Un mal olor horrible El plan invernal Permite el combate De enfermedades Como el dengue Y la insalubridad Pero para ello Las autoridades Tienen claro La importancia De la población Por medio De las comisiones Municipales De protección civil Con la que ya cuentan En Izalco Con esta mega jornada De fumigación Estamos cubriendo Más de 200 municipios El municipio de Izalco No se va a quedar atrás Adicional a eso Tenemos también La jornada De municipios limpios El programa De municipios limpios Todos somos Protección civil Y este día Lo vamos a demostrar Reducir la vulnerabilidad En estos municipios Es lo que se busca Con el plan invernal Dirigido por el Sistema Nacional De protección civil En conjunto Con varias instituciones Entre ellas El personal Del Ministerio De Obras Públicas Fuerza Armada Y Dirección General De Centros Penales Claudia Chicas Noticiero El Salvador El ministro De Obras Públicas Informó Que están apoyando A diferentes instituciones En el plan invierno 2021 Y esto para reducir El riesgo De inundaciones A escala nacional Y según el titular Los sectores priorizados Son las zonas Más vulnerables En la temporada invernal Estas jornadas De limpieza Son realizadas En sectores priorizados En la temporada invernal En diversos puntos Del país Empleados Del Ministerio De Obras Públicas Constantemente Desarrollan Estas medidas En apoyo Al Sistema Nacional De protección civil Para reducir Riesgo De inundaciones Estamos haciendo Limpieza de cunetas Limpieza de quebradas Hemos estado destapando Diferentes bocanas Que hay en diferentes playas Por ejemplo En el Tunco En el Majahual En Barra Salada Hemos estado también En otros sectores En el Sonte Y en otros lugares Para poder reducir El riesgo De inundaciones Que se dan Principalmente En esos sectores Según el titular Del MOB En otros sectores Vulnerables Como la residencial Santa Lucía En Ilopango También se tiene contemplado Acciones en materia preventiva Hemos reducido El riesgo Ante inundaciones En la colonia Santa Lucía Donde hemos desasolvado Diferentes pozos De aguas lluvias Que estaban obstruidos En la zona Pero también vamos a hacer Otra obra importante Que incluso estamos A punto de licitarla Para poder construir Una nueva descarga De aguas lluvias En la zona Y vamos a tener que pasar Por todo el tramo Del bulevar El ejército Además Se van a construir Lagunas de laminación Para poder mitigar Los riesgos De inundaciones En el área metropolitana De San Salvador Se está trabajando En otros sectores No solo en el área Metropolitana En San Miguel Por ejemplo Estamos mejorando El diseño De drenajes Que existía En la ciudad De San Miguel Que lamentablemente La alcaldía anterior No hizo nada Por los migueleños Según el ministro Rodríguez Los principales problemas De inundaciones Se originaba Ante el sistema De drenajes Que ya ha sobrepasado Su capacidad hidráulica En El Salvador Edgar García En la ciudad de San Miguel En la ciudad de San Miguel Grave en ella Grave en ella Dulce afecto al maestro Y a la escuela Infunda tu santo amor Patria Tu historia Blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia Es el acta que consagró La soberanía nacional Mi marca es una senda florida En que la justicia Y la libertad Nos lleven hacia Dios Para ti El sol vivificante De nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan Mexan Tamar Tari Te 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 Chang Guau Se Guau Ipan Muxun Tegu Ipan Dereman Paniguelis Dereman 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 Dereman